Desde cero tuvieron que reiniciar las negociaciones de la reforma electoral luego del choque de opiniones entre diputados, dirigentes, partidistas y el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por el tema del financiamiento público que reciben los partidos políticos. El coordinador de la bancada del PRI, Hugo Contreras, afirmó que las negociaciones se retomarían este jueves y viernes. A pesar de cero a los acuerdos, lo único que les quiero decir con toda puntualidad y claridad es de que sí hay disposición de todos. O nos reunimos hoy por la tarde o nos reuniríamos mañana por la mañana a retomar todos los temas, independientemente de la discrepancia que pudiéramos tener unos con otros. Las posturas de los partidos o las fracciones parlamentarias están claras. ¿Cuáles son? ¿La opinión pública lo sabe? Contreras insistió en que es viable la propuesta de ponerle solo un peso de financiamiento a los partidos para no violar la Constitución. Es entrar argumentos. Cada quien tiene sus argumentos. Yo le digo, los partidos políticos deben de operar con el respaldo y el apoyo de sus militantes. Lo que la sociedad les está demandando, quienes no quieran escuchar y hacer oídos sordos, que los hagan. Pero la sociedad lo que quiere es que los partidos sean autofinanciables, sean financiados por sus militantes. El coordinador del Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, respondió así a los priistas. Voy a apostar en mi ruta a sacarlo. Créanme, si esta agenda en la que prefirieron irse a lo mediático triunfa y no hay reforma, pues van a escuchar muchas expresiones de mi parte. Prácticamente tendrían hasta el 31. Pero yo creo que aquí hay que meter el acelerador para saber por qué ruta podemos restablecer el acuerdo. Y el también presidente de la mesa directiva del Congreso agregó. Los que quieran ganar el debate mediático, pues por supuesto son los que no tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien. Yo no, yo sí le quiero hacer bien. ¿Pero qué le pasa si le dan un peso a los partidos? Es decir, en vitalidad contarle un peso, por lo menos es lo que dicen. Es una ocurrencia. Hasta ahí voy a decir. ¿No se pone en riesgo la democracia entonces con ese peso? ¿Es una ocurrencia? Es una ocurrencia. Cuando ya se haya dejado sin posibilidad de hacer las cosas bien, me van a escuchar diciendo qué significa esa ocurrencia. Y les puedo contar otros detallitos. El presidente del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Martínez Espinosa, dijo que la intención de eliminar recursos es realmente un distractor. Yo dejo el texto de Constitución y Ley General, y Ley General es norma federal, y aquí lo leen ustedes claramente. El organismo público local tratando de los partidos locales determinará conforme a lo siguiente, multiplicará el número de... O sea, no cabe tampoco sin voto no hay dinero en un plano local. Nosotros dimos la batalla por este tema en el plano federal, pero conscientes de que ahí está la regulación de todas estas cosas. Según el panista, para no violar la ley, lo que se podría hacer es aumentar a 5% el porcentaje de votos necesario para que los partidos reciban dinero. Tratándose el financiamiento ese es correcto, es decir, subir el umbral para el acceso al financiamiento público es una manera de reducir el gasto de los partidos. Pero si la preocupación del gobernador sobre el tema fuera genuina, pues entonces también aplicaría un peso al gasto de comunicación social que en su conjunto rebasa el gasto del financiamiento total de los partidos políticos. El gobierno del estado tiene destinado en su presupuesto 300 millones de pesos para publicidad. La sesión del Pleno del Congreso en la que se discute el tema se reanudó este jueves por otros asuntos ajenos a la reforma, pero luego se volvió a llamar a otro receso. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Gracias por ver el video.